26, para Macri, 26, cuidado, las balas, 26 Si Macri hubiera dicho siempre la verdad, si para Marcos Peñas está todo bien La tasa y el dólar a 26, un hombre dijo que esto es culpa de Frank Gay Si no supiste ahorrar, al fondo tienes que manejar Si tú supieras lo que lo inventó en la casa, me vino dos quinientos y eso es un garrón Me cago de frío, no sé qué hacer, y doblo la factura como papillón Ya no pude pagar, hoy me lo tienen a cortar Aléjense de ti, estoy por explotar Mago sin dientes vos, ¿dónde carajo estás? El fondo ya nos va a clavar ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza la canción? Si Macri hubiera dicho siempre la verdad Si yo te digo que se armaron, yo te digo que se armaron Basta Si Albertito voltea un gobierno, esto ya estamos muertos ¿Cómo empieza la canción?